En el Congreso de la República, según un informe del Dominical Punto Final, algunos parlamentarios estarían pidiendo reembolso de dinero por gasto de combustible en días en los que, según parece indicar, no habrían laborado, ni están en su semana de representación. Y claro, cualquier día diría, ¿por qué te voy a reembolsar el combustible? ¿De quiénes hablamos? De Raúl Doroteo, de Acción Popular, de Javier Padilla, de Renovación Popular, y de Silvana Robles, de Perú Libre. Bueno, Doroteo, que además está investigado por el caso de los niños, pidió que le desembolsen, que le desvuelvan casi 500 soles. La cifra, digamos, no es mucho, pero el escándalo es gigante. Devuélveme 500 soles porque es lo que gasté para movilizarme entre el 6 y el 8 de mayo, pues estamos hablando del año 2022, y la verdad es que esas fechas correspondían a días festivos. Estábamos en plena celebración del Día de la Madre, y me imagino que tendrá que explicar cómo es que estaba realizando funciones congresales en esa fecha. Llama, de hecho, a la sospecha, pero alguna explicación tendrá Doroteo. Javier Padilla viajó de Lima a Huacho. Se fue a Huacho, y el día en que fue a Huacho fue el día del cumpleaños de su hijo. Pero le dice, pero no tiene nada que ver con el cumpleaños de mi hijo. Pero coincide, y ese día usted viajó. ¿Cómo es que viaja el día del cumpleaños de su hijo y no fue a celebrar? No, no fui a celebrar, fui a trabajar. Bueno, otra cosa que por supuesto tendrá que explicar también el señor Javier Padilla de Renovación Popular. Y Silvana Robles, de Perú Libre también, 276 soles de reembolso. Dice, yo gasté, ¿cuándo gastaste? El 28 de julio del 2022. ¿Y qué hacías? Estaba trabajando. Pero justo era feriado el día de 28 de julio, fiesta pato. Estaba chambeando. No, no, sí estaba chambeando. Uy, trabajan hasta en feriado. Bueno, la congresista estuvo presente en el parlamento para el tradicional mensaje de la nación. Sin embargo, dicen que estaba haciendo labor parlamentaria y que la boleta o la factura corresponde a un grifo en chanchamayo. Puede ser que tenga capacidad de desdoblamiento. Una Silvana estuvo en chanchamayo poniendo combustible a su vehículo por el que está reclamando y la otra Silvana puede ser que haya estado escuchando el mensaje de la nación. ¡Gracias!